Sí, nada más en el sentido positivo de estar de acuerdo con la propuesta que se está haciendo a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, cada vez que surjan problemáticas a nivel mundial como el suceso que ayer acaeció el Líbano, que sí, la propia Comisión de Relaciones mande un comunicado representándonos a todos nosotros porque es muy importante que tengamos esa función en la propia Comisión. Y también estar de acuerdo en que todos los temas que competan a esta Comisión a nivel mundial, pues si sean tratados, tengan un apartado. Y yo sugiero que para la próxima vez, pues también le demos un espacio al conflicto israel-palestino que está sucediendo en ese momento sobre la ocupación y que pues es también una bomba de tiempo. Entonces, totalmente de acuerdo en las dos partes, los dos comunicados que están ustedes sacando y creo que es algo muy positivo para todos nosotros como integrantes de la Comisión. Muchas gracias.